P.M.S. 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 SLAP P.M.S. S.B.M.S. G. P.M.S. Claro que sí, no hay vecinita de mi cocina, es hierba mala Lo puede enloquecer, ella no ve hierba mala, tú la fumas otra vez Hizo con sus locuras, haciéndola más mujer Y yo le hice travesuras a la mía por su forma de ser Su forma de ser no lo va con placer Primero ese talento no lo pone, es para contener Dice que lo hizo solo por su forma de ser Y está juzgando a las que viven que le canten de placer Que le canten de placer Porque ver morbo a las mujeres no las hace rejuvenecer Las hace retroceder, por eso vives en ambier Yo vivo en el mañana buscando de tu ayer Ya ves lo que dice que lo improvisado Es como va a vivir del ayer si solo recuerda tu pasado Has estado en pecado y nadie lo sabe Critica lo que hacía antes, te conocen como Héctor Elfada ¡Bien! 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 ¡Bien!